Hola y bienvenidos a una nueva clase de Krav Maga en Academia Krukower. En esta clase vamos a ver cómo defendernos de situaciones en las que me empujan contra una pared, tanto si es de frente o desde el lateral o desde atrás, cómo poder contraatacar, obviamente salir lo antes posible de una situación tan riesgosa como esa. Espero que disfruten la clase, pongan un like y obviamente recomienden este canal. Krav Maga 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 Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. Gracias. Exercise. Gracias. 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 Rest. Gracias. 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 Gracias.